y Un arco iris aquí, en medio del desierto. Buenos días, saludos desde Baja California Sur. Miren qué contraste, viene el sol, está como lloviendo de este lado, bueno, chispeando más bien. Y aquí está el solazo. Vamos a echar el primer cafecito del día. Buenos días, Gillo. Buenos días, alegría. Jackson, Jackson, cachetón, ya viene ahora sí la lluvia, ¿sabes qué voy a meter? Baby me aviste al principio, fue una broma y luego la verdad se asó, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, un poco menos de una hora, y por debajo de la mesa, mi tacón tocó tu botón. Fue más sencillo que hacer la tabla del mundo y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo en la luna y un concierto pa' ti, Juana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la vida. Voy a firmar esta playerita para un muchacho, ¿cómo se llama el joven? Él es su hermano. Es mi hermano, sí. Y le pidió un detalle, dijo, tráeme algún detalle. No, no, me lo pidió, pero yo se lo voy a llevar. ¿De aquí de La Paz? De aquí de La Paz, sí. Voy a ponerla aquí. Para Toño. Ah, miren qué belleza. Toño Cornelas. ¿Con ese? Ajá, ahí está. Adórnelas. Hay que poner mi firma. Muy bien, sí, muchísimas gracias. Gracias las que le adornan. No sé dónde echamos. Y gracias también por sus galletas que nos regaló. De nada. Y su pastel. Con mucho gusto y... Les doy suerte en su negocio de... Fíjense mucho y ya seguiré echándole ganas. No hay más, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Muy buenos días, saludos. Armamos la casita de campaña y... Súper cómodo en esta casita. Porque es más espaciosa, más altura, más ancha. Es como una... Una cama matrimonial. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos aquí en Baja California Sur Miren el Jackson Los perritos despiertan así Se estiran y están en un baño de tierra En los seres humanos Se ha comprobado que Hay tres formas de despertar Una con un baño Un buen baño Dos haciendo el delicioso Y tres tomando café Así que sirve mi otro Otro cafecito ¿Te gustó el café? Dale otro café a tu chica El tocino ¿No qué no ibas a comer? Yo no dije Ustedes ya comieron los tiones Ustedes déjenme en mi en paz Cachetón Cachetón Los de la dieta son ustedes Por si no te vuelvo a ver Dice el Gillo Frase de allá de San Quintín ¿Verdad? Así es de mi ranchito querido Échale papá Señor el éxito Sí hay que levantar la chingadera Levantamos todas Se la levantan Ay, ay, ay El sartén nomás hay que quitarlo Acomódale bien Como los gabachos Cuando andaban con sonda De match match Así, Gillo Sí, les faltó Ahorita prendan un chingazo Y avítenle los palos también Para que saque Frama de Ándale Los chiquillos Los chiquillos Más que nada Esos Con esos Los chiquillos Con esos Con esos Ya, ya, ya Yo tengo un soplador Que me regaló la señora Al rancho Un carrizo ¿Sí? Sí ¿Le quedó mucho ¿Ya no? No, ya Es puro polvo Ya está Puro ahí en el medio Se afoga Solamente por un lado Si le viene el polvo Se apaga No, también Se quiera por un ladito Y hace lo viento Ahora sopla el de papá Mande guapa Ay, mi hijo Ahí tacos Ahí va Mande usted Con ese Ahí viene ya Y ahí traigo Ahí traigo el carrizo Que me regaló La señora del rancho O tú tienes uno Para echar aire Ahí estamos Sí, también Sí, cierto Ahí está afuera Ahí A izquierda A izquierda A tu izquierda Arriba Eso Échale, güey Mi hijo En la abundancia Del agua Solo el tonto Tiene fe Échale con ganas A huevo Agua con las pestañas A tu truena, güey Está chillando la mosca Como dice De Sinaloa Sí A usted le doy una Lo acabas de pescar Lo acabo de pescar Un botete Vamos a hacer un sashimi Échale, papá Se ve un poco Ya no se ve tan fresco Pero nos lo echamos Con aceite de oliva Miren, vamos a compartirles Tantito Algunos Arbis De aquí De la baja Ya no hay nada Hay un 10% O menos De la cantidad Que había Se habló de 4,000 A 5,000 personas Ahorita no habrá más que unos Es unos 100% Pero miren la diversidad De vehículos De todo tipo Por si a veces Se ve que Se saca Se hace una extensión Aquí hay un autobús Muy chistoso Que quien sabe Tiene unos honguitos En la noche ponen sus lucecitas Ponen su música Cada quien tiene su propio estilo Yo después de esto Tal vez invierta en un vehículo Un RV ya completo para ya Ya quedármelo de viajero Porque todos los que he tenido No he acertado en el correcto He fallado No me han De alguna manera fallan Miren Ahí es Espíritu Santo Estos son mexicanos Creo Usuaya Usuaya, Argentina Cuidado con el perro Dice Este está colorido Yo creo que es el que decía Gracias En la parte de atrás Ay Miren Acá hay otros más chingones Mira ese perro Jackson Este carrito Se ve que ya tiene Mucho tiempo aquí Está ya hasta Medio oxidado Este es como El que tú tienes No Gris Que se remolca No, gracias Ah, miren estos De Vermont La verdad que está uno Muy a gusto aquí Yo no me quisiera ir Pero pues no me puedo estancar En un solo lugar Porque el viaje Es muy variado Entonces no me puedo quedar Pues más de lo Estrictamente necesario Vamos a ir ahorita A La Paz A dejar los tenis A ver si nos lo reciben Y ya movernos Y ya movernos hacia el sur Tal vez Porque Gris Tal vez se tiene que ir Al aeropuerto De San José Después ya Jackson y yo Seguiremos Hacia El norte Miren Esa es de la época Del santo Miren que Más bonita Para pescar Hola Que chulada Como ves Jacksonville A Jackson le gusta viajar Bueno Yo pienso que a todos Nos gusta viajar Este perrito Conoce casi Todo el país Desde Tijuana Hasta Yucatán Chiapas Oaxaca Mira este Mercedes Ben Este es el bueno Este es el bueno Gris Es el de lujo Aunque Que ya ven No está nada mal Ya nos vamos a regresar Porque tenemos que seguir Pero Muy agradecidos Se ve chida esa camioneta Es una 4x4 Seguramente Esa es la ciencia En ustedes Están prezando Este viaje Esa es la medicina La medicina De nuestros amigos De la mala Mágica Miren ese pájaro Parece que viene flotando ¿Qué te pareció El tecológico? Sí Tranquilo Sin duda Un destino Para regresar Hay lugares Que uno los ve Muy bonitos Pero para una vez Gracias Sin embargo Estos lugares En mi opinión Son para más de una nación Es la segunda vez Tercera vez Que muestro por aquí En las tres combis Que he tenido Hey What's up? Este carro grande Son los que llegaron Ayer los franceses Vienen aquí Después de tener Esta energía Eólica Son franceses Estos vienen de Canadá Alberta Canadá Y el más colorido Es este Es que es una casa Que no se le hacía Absolutamente No Ah miren Está bonito Ese Ese que será Eso es verdad Es que hay Un par Un doce Si uno quiere Inspirarse En Arbis Tal vez Sería bueno Venir para acá Y ver Las diferentes Opciones Ya funcionan Porque una cosa Es lo que uno ve Y otra cosa Bueno Les mandamos un saludo Este Ya nos tenemos Que ir de aquí Vamos muy satisfechos Con Un profundo Agradecimiento Un lugar muy seguro Muy tranquilo Muy bonito Este Muchas gracias Y Hasta la próxima No dejes salir Al cachetón Ya te vas Para Chicago No Todavía ando por aquí Pero yo tengo Mucho solar Mira este chavo Lo que trae Y Joel Es muy Práctico Yo tengo Mira Así cargo Mi agua Si No ando batallando Si no ando batallando Es agua buena Para tomar Así traigo 50 galones 50 galones Si Super Y no andas aquí Exactamente Para un bañito Para lo que sea Para lavar tus trastes Yo ya tengo Yo ya tengo un mes y medio Yo ya tengo un mes y medio Y voy a durar otro mes y medio por acá Te mandan felicitar a una persona Me escribió Dice yo también Sobreviví al cáncer Dice su historia Bonita De la médula ósea Vieron el video Lo compartí Y da gusto Que cuando uno reconoce Que la vida es hermosa Y a pesar de todo Seguir adelante Inspira Mucha gente Yo pasé por lo mismo No siquiera que inspire A una Siquiera Nada más a una persona Es lo único que Uno hace la diferencia Es la diferencia Es la diferencia Y no darse por vencido Jaime te llamas ¿Verdad? Sí No darse por vencido A pesar de que los doctores Te digan Ya no se puede Uno debe de agotar Toda la esperanza Todos los recursos Es decir Ya este Ya tengo el no Voy por el sí Yo soy el El Para que le suscribieron Porque Como dije Yo no sé Si él sabe Me dieron Tres meses para vivir Y ya Y le gané Bueno yo no Dios me ayudó Pero Que chido Dice que ya se andaba Poniendo la pijama de madera ¿Qué pasó? Dice ¿Verdad? Sí No ya Los pantalones ya los traía Yo había comprado El programa ese que compro Pues Exacto A ver vamos a ver el panel Pero este como se conecta Esto ahorita te voy a enseñar Y este Bueno yo lo Es que son dos paneles Yo lo hice Y este Se dobla Pensé que era un gringo Una web Y se ponen al sol Ok Y te da Un panel te da 100 watts Y dos juntos Te dan 200 watts Y de donde se saca el power Ahorita te voy a enseñar Mira Si lo detienes Yo lo detengo Para cargar esa chingadera Que he batallado Porque Por eso Por eso regresé Porque yo me sabía Que tú andabas Y apenas empiezas Ese viaje No es que Ya mandé pedir de México Yo tengo tecnología Pero le digo a la gente En México Dice pues allá está bien Allá está bien Ya le dije a mí Tengo unas chingonas Ya las mandé pedir Son unos panelcitos Sí Sí Que este Que station traes Una Porque mira Esto Este número El VOC Este es 21.6 El voltaje El voltaje Este panel Es de 21.6 Si los juntamos Los dos Va a salir a 43 Ok Se conectan En ¿Cómo se dice? Series Seria Conectamos este así Y este así Por allá Tenemos 41 41 42 Y este Se conecta A este cable A ver Agárralo Deja Traigo el aparato A ver Si lo carga A ver Agárrame aquí Este chavo Ya se Dice que regresó Porque Vi el video Donde yo ando Batallando De la tecnología Y me quiere hacer El regalo Para que ya no andes Sufriendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Deja luego el voltaje Ya se va a importar Bueno si se puede Bueno nada más con un panel No los conecten los dos Porque si no se te friga esto Pero este Pero como le conecto Tienes La de Foco Pues Pues Bueno Se hable Que te duro Pero me beso De la gente La gente Que se va Se va a perder La gente Tiene ¿Qué pasa? Sí No Sí No 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 prácticamente ya se va a estar cargando arriba de aquí es puro cargando es un pancha perfecto viene bien equipado y si lo quieres yo sé que está chica la camioneta no, si no, no te preocupes porque me van a mandar uno de allá si no lo voy a ocupar mejor no aquí está mira porque yo traigo yo traigo este grande si tienes campo por ese yo te lo voy no, 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 es que pesa mucho si pesa mucho pesa mucho eso es de 2000 o más que es gasolina no, 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 es con el solar eso se carga con el solar como es que pesa mucho viene llantas y todo eso si pesa pero ese te dura el solar cargue el solar cargue cuánto costó este mil dólares por este pero yo de eso no te preocupes es que no sé si está pesado si está pesado pero se piensa cuanta le dura yo sé que usas el Starlink el Starlink usa muchos watts 60 o 70 caras yo no lo tengo mal uso como se ha prendido el carro si un ratito lo apagamos yo tengo también de esos de gasolina que me prestó la Argentina el gasolina es bueno pero tienes que cargar gasolina ese ese dura 8 meses medio tanque mira yo te lo enseño a ver que piensas aquí todo el peso mire no es que uno sea payaso pero el peso oh el peso muchachos es determinante el espacio aquí o sea este si cargaría este es el cable que necesito 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 y este a huevo y los dos juntos los dos paneles si porque así lo carga más rápido este si yo sé que tuvieras si no si este ah si como se ve muchas horas muchas horas no mas pero que pasa que el Starlink tiene una falla que consume un chico de 4 yo lo conecto al Starlink y se lo avienta en dos horas y ya no se descarga el panel si te voy a pedir esta mas chiquita son plantitas chiquitas pero igual yo lo estoy apostando hayamos al tanto el Starlink este 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 tendrías que una 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 uh sí si lo uso pero como te digo me cae bien lo que haces del trabajo y yo yo no lo necesito si bueno si porque necesito estar conectado mucho tiempo a internet por eso me estoy limitando en los videos si traes espacio para llevarlo ahorita eso pesa lo de un garrafón de agua no el uno esta muy grande y lo puedes cargar traigo este en vez de agua si traes es que miren un mes mamá porque traigo una hielera que pesa lo de esta de pura cerveza y de hielo mejor este y dejo de chico ayer iba a venir por la forma del estomago y apenas los encontré porque ya si mira que iban saliendo y es que nos dimos la vuelta así a dar un tour de todos los carritos si no no te vemos pues ir así muchas gracias yo creo que si y te enseño como se conecta y sabes que puedo hacer después si quieres al terminar el viaje ya sea que te lo regrese o se lo regalamos a una persona verdaderamente necesitada como en los pueblos hay gente que tiene negocios restaurancitos si porque este este corre un microwave microondas microondas porque tiene el converter es grande si a huevo es que eso es lo que va a mandar Miriam pero mas chiquito panelcitos a ver vamos a conectarlo bueno este tiene llantas es fácil para este sencillo como se conecta si no salimos ahorita estamos por allá escondidos y si no damos esta vueltecita para irnos a ser tontos allá no encontramos a Jaime Jaime es el muchacho que que dio su testimonio del cáncer y ahora quiere donar este aparato yo por el tema del peso y el espacio pero esto es mas importante que la chela y que otras cosas que traigo la verdad que traigo yo chacharas que no debo de traer no los puedes conectar porque uno de es una zona entrada es una zona entrada si este se conecta si igualmente si en bra y macho exacto y ahí son 24 volts 42 oh se ponen juntos este es 21 este es 21 se juntan los dos y esta es si inclusive cuando hay chance hay que comprar una de las personas entonces se traiga en la descripción mira si oh no es este y fíjate que la canadiense me dijo este te resuelve mas chingón el que traigo no no se que el pero el ese ese con ese el refrigerador de casa el refrigerador el refrigerador que traigo ese 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 loco el cargador chiquillo pero también igual consume mucho hay tanta comida ahorita ya está cargando mira ahí está cuando está subiendo lo miras si a huevo y está parado enfrente del panel el y la primera porque ya lo puede este panel lo puede subir arriba si hay hay unos que están más lo saca uno y se pone así se pone en el sol orientado si lo quieras así ahorita le está sacando los 200 y con este carga hacer sus dos aquí aquí les voy a mostrar porque es fácil y ya va a subir eso se llama el camino el camino y 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 eso puedes cargar eso de fuego y así eso fíjense que venía hablando con Miriam precisamente de este tema lo que tiene que enviar de cualquiera de cualquiera y aquí este botón es el de estos y este ya está ah este ese es el todo el 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 este nada más prende estas cuatro ahí está prendido a ver a ver cuánto entra input ya los está cargando algo bien mira 93 a huevo 109 claro ese es el voltaje de la luz este aparato con luz se carga en unas 2-3 horas full charge pero con solar le entra 9 o 10 como ahorita que está nublado para que se cargaría ocuparía digamos 20 veces o sea esto hace 20 veces lo que hace este panelcito 20 veces más rápido en ese voltaje y sin usar gasolina con puro sol con puro sol y lo puedes conectar con el teléfono en el wifi para chequear si lo quieres apagar o prender no mames esta es una maravilla no he visto algo así tan moderno esa batería es tan grande esa que tiene esta cosa te resuelve para cualquier viajero cualquier creador de contenido ahora sí porque esta madre se carga y el cargado dura en la noche ya conecta uno al Starlink por acá todo depende de lo que lo uses el Starlink usa 60 watts a la hora esto tiene 2000 watts todo duraría 20 horas no 30 horas o sea esta chingadera si lo carga uno tres días aunque no haya sol si no hay sol pero lo tienes cargando con 200 watts no se te acabas no se te acabas ya no vas hasta ya no se acaba no manches que padre porque esto me soluciona todo yo estaba pensando en ir al AutoZone a comprar unos convertidores porque le arreglé mis 12 bus y dije mientras voy manejando saco 110 voy cargando chingadera pero una vez que se carga se descarga en dos horas se le acaba en dos horas tengo que estar arrancando el carro dije te quedas en el AutoZone y el Starlink come mucha electricidad como mucha electricidad santo remedio dice el que es un depredador mira si de electricidad así dijo y ahorita está cargando de seguro 100, 100, 100 100, 100 no pues con eso cargando dos horas ya no me tengo que estar moviendo bueno la verdad que me da mucho gusto haber conocido a Jaime porque si no lo conozco aquel día pues él no tal vez no puede este muchas gracias me sigo porque iba yo a mejorar mi tecnología y esto va a hacer que suba más videos y estar conectado 24x7 con el Starlink y de aquí le das un power a quien sea como al niño si exacto se conecta todo nada más pones cuando vaya al sol lo cambias hay que agarrar una extensión lo cambias para para todos necesitas extensión no 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 yo cargo muchas cosas si vemos que trae miren cuántos litros trae 200 litros parece que trabaja en la construcción es una persona prevenida lo que pasa que hay gente que tiene la gente no tengo gato nada más hay cargo cosas extra con esta batería y esta pompa puedo llenar a quien quiera es el muchacho que compró su terrenito que dice que le gusta tanto los barriles que le gustó tanto pero será tu casa de navidad si nomás navidad y vacaciones a ver que pasa que asiento bueno muchas gracias te agradezco mucho Jaime la verdad si es muy útil y para lo que uno anda haciendo eso va a cambiar la cantidad de videos que pueda subir porque mucho ya no los pude subir se me acaba el internet es pesado pero tienes campo así los puedes sacar y cargarlo y lo más con que tengas sol sol tienes electricidad prefiero sacrificar otras cosas dejate de cargar otro mudrero que traigo ahí como tanta cerveza y tanto hielo yo te traigo la hielera hasta la madre mejor voy a cargar esto y sacrificar espacio y peso si vi el video que lo pusiste hace uno al menos ayer o entiendo vi que necesitabas las bases de tecnología de solar y estuve pensando y no estoy tan lejos ese para mi es otro que traigo aquí traigo uno arriba de los esos de ese grande de mi camper traigo 600 600 watts de solar voy a concluir esto yo tengo mucha tecnología solar grandota pesadísima pesada pero ya eso de las baterías el conversor el inversor es un fascia porque todo eso lo hace este aparato y lo retiene por más tiempo lo carga más rápido antes uno ocupaba muchos paneles para cargar baterías regresar a 110 y se acababa también no dura tanto en baterías de plomo las baterías son muy diferentes estas son muy diferentes son muy diferentes estas baterías son como las de un taladro que son pequeñas pero tienen mucho power por eso dura tantas horas bueno me has salvado gracias gracias y bueno nos veremos más adelante vamos a ir para la paz vamos a ir a entregar los tenis de los muchachos de la penitenciaría y vamos a ir para las cositas que nos dijeron que si se puede regalar porque ahí todo pasa por aduana me quiero mandar algo a este a Gerardo ¿cuál Gerardo? a Gerardo ah claro miren que cosa tan más bonita en la madrugada me levanté se veía la luna ahora se ve un arco iris el día pinta medio nubladito con un poco de viento aquí en Baja California Sur Cris buenos días buenos días deja el dormir ¿qué tal? ¿la pasaste aquí? bien ¿sí? a gusto duermes como las que tienen la conciencia tranquila ya llegó el muchacho Víctor what's up ay bendito sea Dios buenos días alegría buenos días al amor y aquí está el gigo afamado youtuber un arco iris nos vamos de aquí miren muchachos dirección a La Paz vamos a ir a entregar los tenis para los muchachos de PPL y después a otra playa bonita al rato les comparto que nos dieron este regalo un chavo Jaime que nos platicó su historia bonita de cómo superó una enfermedad qué bonito carro clásico aquí andamos en La Paz qué ciudad tan más bonita saludos para toda la banda de La Paz allá dejamos la poderosa camionetita y me vino a buscar para regalarme una tecnología que yo le había dicho a Miriam que me la mandara de allá de México pero una más chiquita y más limitada ahorita le voy a decir que ya no es necesario que este chavo me alivianó y me dio este regalo que esto nos va a mantener conectados 24 7 mientras esté acampando porque esa cosa el Starlink consume mucha energía y esta cosa llena aguanta 2, 3 días sin sol si hay sol olvídense y fue de pura casualidad que me encontró porque ya nos íbamos o si no salimos no nos encuentro estamos por allá escondidos y de pura casualidad cuando salí lo encontré dice te vine a buscar porque te quiero regalar esta tecnología miren qué belleza ya nos tenemos que ir de aquí vamos a otra playa pero nos llevamos a estos recuerdos aquí se llama Pichilingue allá están los de furgo en ruta vamos furgo en ruta aquí está la títana ajá los mundos de ensueño la baja verdad están bien bonitas sus playas todas las playas son bonitas las del caribe son bonitas pero la baja tiene algo algo diferente no sé una isla no aquí ajá te vas satisfecha de aquí de de Colote y de Pichilingue miren es el ferry que nos va a llevar si es que bajo por aquí de regreso para Mazatlán o me voy por Sonora dependiendo aquí encontramos otra bonita camioneta como en la Westphalia miren qué chulada qué te parece gris miren aquí venimos a comer pero este plato está muy grosero gris groserísimo muchas gracias en la pasta California en un restaurante que está al lado del Chávez gracias gracias así está bien señorita es todo ahora le Jaime tú que quieres romper la dieta no mames esa es comida para dos personas entonces voy a grabar para que manden un saludo saben en dónde estamos en Rancho los tamales Jackson deja agarrar su por ahí está si no 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 lo voy a decir miren muchachos estoy en este rancho no ven acá agárralo gris déjenles muestra dónde estamos en el rancho más sabroso y aquí nos encontramos unos chavos que nos conocen por la gente de Carolina del Norte a ver digan el nombre de sus familiares tal vez algunos hasta los conozco me escuchan en la radio como se llaman sus familiares toda la familia mendoza mi tío Néstor Nicanor pues la verdad son muchos muchos los familiares Javier que lo escuchamos ¿cuáles son los apellidos? Mendoza hay islas hay gómez son de Baja California no son de Hidalgo ah bueno es que en Hidalgo tenemos mucho ayuda en Querétaro Hidalgo todo por allá por el centro ¿ustedes son de allá también de Hidalgo? si de Hidalgo pues se vinieron para acá si acá vivimos vivimos en el Sargento ah casualmente para allá vamos ah mira dicen que está bien bonito para allá estamos bonitos las playas allá que es muy famosa y que no sé qué si de hecho vamos para los barriles pero tal vez pasemos por el Sargento a conocer si le recomiendo Sargento muy bonito ahorita por el Caizor que andan ahí con sus papalotes ah poco y a qué se dedican ustedes a la construcción yo soy arquitecto y pues aquí hay mucho trabajo de construcción muchas colonias nuevas que están surgiendo claro si pues mucho extranjero y ahí estamos diseñando esas casas y pagan bien los gabachos pagan un poquito mejor un poquito más que en Hidalgo que en Hidalgo entonces aquí encontraron la oportunidad claro que gusto me da mucho gusto si con razón dices que nos saludaron nos regresamos nosotros para sacar una foto en Rancho Los Tamales y bueno que bueno que se pararon aquí si dieron date vuelta y vamos a saludarlo bueno pues mucho gusto el gusto es mío le voy a dar un sticker para su vehículo en su carro si déjenle le traigo un sticker Jackson Jackson échale échale papá de qué parte de Hidalgo son conozco para allá tenemos seguidores en Izmiquilpan a ver vamos a pegarle quiere que se lo pegue se lo doy o se la pegamos como quiera con esta ya lo van a ver y ya la guardia nacional ya no le dice nada es la famosa calcomanía de radio a ver quítale sepárale esta caballeta es de diésel verdad ahora se escucha así agárrala oye aquí van de atrás adelante en un ladito esta es la que es para la chamba no si quieres aquí atrás ahí está son buenas fíjate tienen buen buen este torque ahora si con esta muchachos ya si van a México ya no les piden el hoy no circula bueno cuídense mucho y mucho gusto en conocerles que les vaya muy bien en el carnaval de la paz mucho gusto señorita mucho gusto ok andenle gracias ya se quedó la muchacha nos la llevamos miren este RV es de Antonio es una chulada de camioncito es un Toyota pero está bien completo tiene muchas cositas doble rodada atrás miren doble rodada porque carga peso el chavo trae todas sus cosas trae baño regadera este tecnología solar refrigerador este camas trastes chela alcohol y rock and roll él vivía en Estados Unidos pero el costo de la vida lo hizo huir fíjense que cosa él vivía en California bueno vive en California pero prefirió vender su casa y venirse para Tijuana que es más barata la vida y ese campercito le costó 5 mil dólares lo legalizó y ahora anda viajando aquí por México ahora sí que huyó de la carestía de California y dice voy a quedar por acá un tiempo ellos tienen papeles y todo pero prefieren estar en México este lugar se llama El Sargento es un pueblito que conocimos venimos a verlo pero para ser honesto hace mucho frío y miren si ustedes pueden ver es un lugar muy humilde con pues se ve que está apenas en crecimiento no hace muchos años bueno sí hace unos 25 años yo estuve en Playa del Carmen así estaba era pura tierrita y me acuerdo que había una casita como esa costaba 300 mil dólares y yo dije bueno pues yo en aquel tiempo no fue en el 2008 cuando yo llegué yo nomás tenía 100 mil dólares y costaba la casita 300 mil dije no pues no no lo tengo aunque quiera 2008 este después regresé otra vez hace por ahí unos como dos años y la misma casita costaba 3 millones de dólares porque había crecido ya había un chorro de shopping centers de tiendas de marcas y estaba en la calle creo que en la 4 y ahí es la quinta venía lo más bonito le digo a Gris si yo hubiera tenido el dinero y hubiera comprado esa casita en 300 mil dólares hoy sería millonario de dólares 3 millones aquí si se puede invertir miren porque estos lugares como viene mucho extranjero hacer este el sky surf que andan ahí surfeando pero con el viento aquí puedes hacer un tipo de RV un pequeño hotelito un restaurancito y puedes auto emplearte y vivir bien nos vamos porque lo nuestro no es el frío lo nuestro es más el calorcito y ahora traemos esta tecnología solar que me la regaló Jaime esto me va a solucionar el viaje miren porque esta cosa se carga solar y es de litio y olvídense tiene 3000 3000 watts entonces es una chulada y ya con este vamos a estar ahorita en la playa así que bueno les mandamos un saludo si ver estos que nos fuimos de aquí del sargento muchacho al estadounidense que le dio el ride a gris en el este motor glider el autobús de los 6000 dólares y aquí estamos llegando a otro lugar que se llama el sargento o creo que la ventana y aquí igual vienen los estadounidenses a tirar barra what's up fine igual toda la gente viene y se queda aquí a echar cotorreo pero aquí se ve como que se instalan como que ya no se van verdad gris mire ese bochito viene desde Oregon cuando uno tiene espacio uno como el estadounidense pones tu carpita híjole como es la vida de la gente pues ir a estos chavos se ve que ya se quedaron aquí gris si esa gente ya no ya no se fueron pues ir aquí mira ya está su sal estos sarbis se ve que tienen mucho tiempo que ya no los movieron y hasta tienen plantas aquí ya es una casa con la luz mira se ha de ver tienen su barra que cosa como cada quien tiene su concepto de vida para mucha gente esto puede ser un error como que no generas como que no haces nada provechoso para muchos dirán esto es lo realmente provechoso que he hecho en mi vida miren esta casita pues ya se quedaron también ahí en vez de construir una casa mejor mira aquí está su jardín estos vienen de Canadá ya nunca se fueron que chistoso aquí ya pagas yo creo que una mensualidad ya no más para estar aquí tienes tu casa con vista a la playa y si no te gusta pues agarras tus cosas y te vas como aquí miren tienen su casa con vista a la playa ya se ve como que cocina están establecidos hace una poza céptica y todo mira su regadera su bañito pues al final lo que uno necesita un baño un servicio de WC bueno cada quien saludos muchachos miren aquí hay muchas combis como la que muchos carros como el que quiero como esas muchísimas ya vi que aquí por ahí vamos a ir a seguir un camión que nos llamó la atención que pasó para allá ya se fue andamos aquí en El Sargento que es una playa muy famosa para los caballos que les gusta el sky surf pero vi un carro que es como la combicabaña pero ya se nos peló allá va allá vamos de hecho ahorita la van a ver trae su música a todo volumen vean como se ve aquí está bien para invertir los que quieren hacer negocios esta es una cantina sobre ruedas tiene placas de california bueno muchachos ya nos vamos de aquí del sargento voy a esperar para que la vean esta camioneta me gusta porque yo tenía la combicabaña aquí venimos rumbo a los barriles aquí está Antonio what's up Antonio quieres comer o ya comemos frente Jackson que están haciendo aquí muchachos vengas vengas a comer vengas a comer un piste ranchero ya te lo están preparando quieres comer acá voy a estar cerquita ya le falta poco vamos con ellos para acompañarlos saludos miren hoy fue un bonito día ya no estamos allá en La Paz ahora estamos en Los Barriles estamos aquí con Toño un compañero de de la ruta en la mañana este Jaime el muchacho que me contó su historia él es de Chicago él trabajaba para Estados Unidos para el gobierno para los marines y para el homeland security y me fue a buscar porque se te ando buscando porque te quiero regalar unos paneles veo que batallas mucho con tu tecnología y le dije pues sí y entonces me dio estos paneles que son muy potentes y también este aparato que es un este como se llama Toño es un generador verdad un generador pero este solar que recibe toda la tecnología solar me lo dio este y este se carga con puro sol no ocupa gasolina ni luz bueno si tienes luz pero él con puro sol con ese dice que en dos o tres horas lo carga y este cargó aquel pero en chinga y te aguanta más o menos mira tiene dos mil es dos mil no entonces te aguanta en el Starlink que consume sesenta de diez te consume diez treinta horas de Starlink o sea no te lo acaba no no y estamos aquí probando ya cargamos todos los aparatos el dron este aquella batería que me dijo protecciones ríos que quiere comprar una como esta pero la verdad no sé si recomendarla porque si se carga pero no dura mucho sirve para drones sirve para muchas cosas para no sé para este dije ay wey pero no creo que sirva para el Starlink o si tal vez por unas dos horas como en dos horas vean Jaime se acaba esta madre como dos como unas tres horas más o menos este entonces si está bien para una transmisión de una fiesta pero ya si quieres power vas a ocupar algo así chingón mañana ya está listo eso eso conectamos ah ya con luz si con luz aquí con esta ya está ahorita ya está cargando ya está le está entrando ah bueno entonces ya con esto solucionamos para el viaje porque apenas lo estoy iniciando y esto va a servir para el drone para el Starlink para todo lo que se necesite y mi vida va a cambiar porque este si está bueno pero no no resuelve muchachos para mucho tiempo no este nada este nada más tiene 700 watts 700 watts si cuantas horas serían de Starlink unas 10 usa 70 7 menos de si 7 o 8 por ahí si si que clase de batería tendrá bueno es buena batería litio no si si lithium iron phosphate watt hours pero no aguanta 7 horas no no es que en práctica es nada más como 2 o 3 es nada más 600 watt hours la batería es chiquilla cuantos 600 ya está 614 si pero yo lo conecté el otro día y se la acabó en como en 3 horas el Starlink si pero mejor vamos a usar el otro y así ese como backup por cualquier cosa ese nos resuelve para cargar el drone y todo eso y es fácil y es fácil para cargarlo así nomás ahora cita sácate la primera Antonio let's rock ay wey la mera buena las de pecho amarillo traes pura pecho amarillo la mera buena ya llevas todas esas llegando esa de ayer salud que bueno que nos vemos encontrar seguro que si mi Luis el muchacho que conocimos ahí en el Tecolote pero seguidor de años desde antes que te asaltaran allá en Guanajuato por allá pues gracias por todo gracias por ser un gran seguidor y por tu amistad más que nada porque aquí hemos hecho muchos amigos gracias gracias y por tu amistad abogado k y y y y y y y I, when she comes walking over I've been waiting to show her Crimson and clover Over and over Radio Mojana Live ¿Por qué será, será Que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días ¿Por qué será, será Que tenemos tan planteada ya la vida Si la vida es paso a paso Milla a milla Buenos días Radio Mojana Como en Nat Geo The choice is yours 棒 Swipe Quṭe Quo